Bienvenidos a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends, bienvenido a todos y bueno hoy quería traer el Showcast de Ray de Golden Freezer que para mí sin duda es el mejor villano, el más fuerte que hay en el juego sin duda y yo diría que es el tercer personaje mejor del juego sobre todo a cómo está el meta del juego la verdad y bueno voy a enseñar el equipo que me he hecho con él, me he hecho el equipo perfecto del linaje del mal, me he puesto Evil 10 Team, me faltaría el T-Jet amarillo ese string que lo cambiaría por este pero este me da de susceptibility me da a los que tengan Freezer Force, en resumen, este susceptibility bufa más al Golden Freezer y al Freezer forma final, que al Freezer forma final tímido Freezer me salió en un ticket del M1 que tiré fuera de cámara por así decirlo y no lo tengo grabado cuando me salió pero mi relación fue como fue la misma que cuando me salió Super Bellito, básicamente. Pero bueno tengo el equipo perfecto ya que tengo Golden Freezer evidentemente verde, tengo el cooler forma final azul, le voy a hacer counter a todos los rojos, con el Freezer forma final le voy a hacer counter a todos los morados, le voy a hacer counter a todos los verdes con este T-Jet que lo tengo a 5 estrellas y le voy a hacer counter a todos los amarillos con Metal Cooler, o sea que le voy a hacer counter a cualquier personaje prácticamente. Pero este es que está el team perfecto, no hay team que pueda hacerle counter a este, si que hay team que pueden hacerle counter si os sale el mismo o si sale un Fusion Warrior con Super Bellito, Bogueta y Goten pues si que le voy a hacer counter pero aún así lo guapo de Golden Freezer a mi lo que más me ha gustado sin duda es que le hace más daño a los Saiyan con lo cual un personaje que le hace prácticamente más daño a la mitad de personajes del juego. Con lo cual es un personaje que es una puta exageración. He jugado con él, tengo por ahí algún combate que he jugado con él y prácticamente de dos Blast y una estrella pues he matado a un personaje de Son Family así que fijaros en la barbaridad. Claro al tener las cinco estrellas ya es una locura porque se da mucha aceptability, si me saliera otra vez, bueno si lo consiguiera a seis estrellas sería una pasada pero claro ya seis estrellas lo veo mucho. Un personaje de Blast, evidentemente, tiene el tag de Freezer Force, ya os digo la Z ability de Freezer primera forma le da a Freezer Force a los que tengan tag de Freezer Force por eso lo buffa, Lineage of Evil, Lineage del Mal y Transforming Warrior. Su ataque es una barbaridad, este de aquí, el Axe Kruger es una barbaridad y bueno pues su Z ability como está en nivel 3 pues me va a dar un 23% a Lineage del Mal o a Freezer Force, pero bueno los que tengan Freezer Force tienen también Lineage del Mal. O sea que de Blast Strike y Blast Attack durante la batalla, con lo cual se va a buffar un 23% de Strike y de Blast, su Z ability, perfecto. Ya para mejorar la Z ability evidentemente habría que tener las siete estrellas, solo me daría 2% más, 2% más, o sea que prácticamente es como si su Z ability estuviera al máximo, prácticamente. Porque así esta estrella no lo tiene nadie ni lo va a tener nadie, es prácticamente imposible, a no ser que sea un fight to win. Bueno luego tenemos la Mine ability que básicamente pues cuando la pinchamos pues nos va a dar su ataque final que es el Axe Kruger que ya lo habéis visto, es una puta barbaridad. Este ataque también le quita vida a los otros que estén en el banquillo de rival, no lo llega a matar en caso de que les quedara a ellos muy poca vida, no lo llega a matar pero siempre les va a quitar vida, con lo cual está bastante bien. Te restaura el kill en 30, o sea nos va a dar más 30 de kill, perfecto, más 35% de ultimate damage infligido durante 10 contras, es decir va a hacer más daño con su superataque y más 35% más de daño si su vida está por debajo del 50%, con lo cual está bastante bien. Un personal que también va a hacer más daño, su ataque este es una exageración, quita muchísimo daño, ya os lo digo yo que he jugado con él, su habilidad única que la tengo traducida por aquí en español. Pues bueno, menos 5 para poseer el blast attack, es decir pues nos va a salir más barato, nos va a dar más 50% de daño infligido, más 50% es muchísimo, aumenta la velocidad de robo de carta y más 30% para poseer el kill recovery, es decir que nos va a dar más velocidad a la hora de recuperarnos aquí y nos va a dar más 50% de daño infligido. Eso es muchísimo, y menos 5 al coste de blast, que como lo que más tiene es blast, pues perfecto. Y luego lo último, lo que me parece una barbaridad es que también le da un 30% a los Saiyan, es decir si os toco en un equipo de Sound Family, este hombre cuando entre en batalla se va a dar un 80% más contra los Saiyan, o sea eso es una barbaridad, o sea 50 de aquí, 30 de aquí, un 80% a los Saiyan, con lo cual el equipo de Sound Family no tiene nada que hacer contra un Freezer Force completo. También dice, que lo siguiente, bueno el efecto ocurre en el campo de batalla, infligge al enemigo con una reducción de atributo de más 35% de daño de recibido, nos van a hacer menos daño, y infligge al enemigo con una reducción de atributo de menos 20% al kill recovery, es decir que al rival, pues le va a costar más recuperarse el kill, así que le vamos a tocar los cojones también. Así que, un personaje exagerado, aquí veis el art, que es una barbaridad, el mejor arte del juego sin duda, o de los mejores artes del juego. Os quería también enseñar, pues bueno, su estadística, la página de Gamepress, antes de echar un combate en el PvP para que lo veáis, vamos a ver, dejarme chequear que lo ponga la estadística de Golden Freezer, pongo esto en grande, vale, ya estamos de vuelta, vale, aquí estoy. A level 3000 en 5 estrellas, 598%, ya veis el blast attack, pues estaría en el rank 6, pero recordad que se tiene que dar un más 50% de daño, y luego a los Saiyan tiene que darse otro 30, o sea que estaría el mejor pegador de blast del juego, imagino que será este. El de strike attack, pues está en el rank 25, está bien, recordad que también se tiene que dar buffo, de vida está bien, aunque está en el rank 49, pero bueno, está bien. Se defiende bien del strike, pero digamos que la defensa de blast está más baja, con lo cual a este personaje, si le tiran blast, pues le van a hacer más daño. Por ejemplo, un super bellito que le tire blast a Golden Freezer, pues le hace un counter bestial. Aquí tenéis su equipment también, y bueno, vamos a pasarnos al juego. Sin duda el personaje que más counter le puede hacer a Golden Freezer, pues sería super bellito. Vale, tengo cumplimiento. Eso cuando sale cerrado es porque tenéis el equipment al 250, tenéis que eliminar el equipment. Bueno, voy a eliminar esto de aquí. Estos de aquí no me valen para nada. Vale, ok. Y vamos a ver el combate en PvP que nos sale. Ya os digo, lo malo es que le puede hacer counter super bellito, por ejemplo. Personajes morales para hacer counter, el Broly de super, ese que se transforma, pues también le puede hacer counter a Freezer. Más personajes que le pueden hacer counter, vegeta, vegeta blue, también le puede hacer counter. Y ya he encontrado un rival que, bueno, lleva un son family, he estado buscando rivales. Había encontrado dos, pero llevaban dos personajes morados precisamente porque me habían visto al Golden Freezer. Entonces digo, que hijos de puta. Y me lo han revertido al Golden Freezer y prácticamente no se ha visto nada. No se ha visto en batalla. Así que he eliminado esos dos combates que había hecho, que eran una mierda. Y grabé este combate que luchó contra un son family, un son family completo, si os dais cuenta. Simplemente que este señor, ahora lo veréis el combate, en vez de meter al Gohan, en vez de meter al Gohan Super Saiyan, pues mete a Goku Blue, ¿no? Porque supongo que este hombre, pues dirá, bueno, pues meto al Goku Blue y así pues juego con él, ¿no? Pero lo más óptimo sería que hubiera llevado al Gohan, ¿no? Pero bueno, de todas maneras no le ha servido de nada porque le he reventado con el Golden Freezer. Aquí sí que podéis ver el potencial del Golden Freezer. No al 100%, porque habría que buscar un combate específicamente que pudiéramos ver el Golden Freezer en todo su potencial. Un equipo, contra un equipo más especial. Pero bueno, en este combate sí que vaya a ver el potencial del Golden Freezer y de la remontada que tiene el Lion's of Evil. Aquí empieza engañándome, aquí me ha engañado, claramente el hijo de puta. Recordad que yo juego con el ratón, pero bueno, de todas maneras estoy acostumbrado a jugar en el ratón, o sea que no tengo un problema de jugar con el ratón, la verdad, me acostumbré. Bueno, aquí también me engaña y me empieza a pegar con el Goku Blue. Aquí digo yo, hostia, aquí hijo de puta, me va a matar. Aquí le tiro el Blast tontamente porque me vuelve a esquivar. Yo intento esquivarla, pero me vuelve a esquivar, me baitea todo el rato prácticamente. Y aquí fijaros, el Cooler Forma Minas prácticamente está muerto. Pero fijaros ahora en el Golden Freezer, me vuelve a baitear, digo aquí, que hijo de puta. Me tira el Blast con el Goten, me tiro otro Blast con el Goten, fijaros. Aquí prácticamente, si vais al combate diréis, va a perder fijo, pierda fijo. Pues no, el combate lo gano, veréis por qué. Aquí fijaros, ahí quería hacerme el superataque, pero le engancho con el Freezer Forma Final. Cambia, porque evidentemente estaba en ventaja de color antes. Vale, aquí me recargo el Ki. Me cambia la Cooler Forma Final, a ver si puedo hacer algo con él. Tiro la carta verde. Aquí le puedo engañar, le baiteo con el Golden Freezer. Y aquí empiezo yo a pegarle, aquí empiezo yo a pegarle. Pero venga, a pegarle. Pum, 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 empieza a pegarle. Empieza a meter Strike. Aquí le tiro el Blast. Primero le voy a tirar el Blast porque le voy a quitar muchísima vida. Y le tiro la Ultimate, que aquí la vaya a ver. Porque sé que con la Ultimate le voy a matar al Goku y le voy a quitar vida también al otro. Fijaros, la pasada de ataque, fijaros. Bum, nada más por culo. Y encima tú le quito vida al otro. Tengo ventaja de color con el Goku. Ahí le baiteo yo. Le tiro dos Blast. Y ahí le hubiera matado con dos Blast. Pero fijaros, que cambia el Goten. Yo como tengo ya el Resin Rush, pues se lo tiro directamente. Le tiro la carta verde. No se lo para el Resin Rush, así lo mato directamente. En verdad, al Goku Blue no lo iba a tirar el Resin Rush. Yo se lo quería tirar al Goten para quitarmelo de encima, ¿no? Porque es lo único que me puede hacer counter al Golden Freezer. Y aquí prácticamente ya le he remontado. Porque aquí ya lo que hace el cabrón es tirarme el Resin Rush, que me lo va a tirar ahora. En breve. Aquí me va pegando al Freezer forma final. Pero aquí ya no tienen nada que hacer. Porque en cuanto se le acabe la guardia le he ganado ya. Aquí tiro al Resin Rush tontamente. Tenía que haber intentado matarme al Freezer forma final. Y luego le tiro al Resin Rush al Golden Freezer. Y luego ya haber rezado para matar al Cooler forma final. Pero que prácticamente estaba hecho. Aunque me mata al Freezer forma final. Ahí con su ataque, pues al final lo mato tranquilamente. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal si no lo estáis. Y activa la campanita para estar atento a todo el contenido del canal. Y nos vemos en un próximo vídeo de Dragon Ball Dragon. Hasta luego.